En Río de Janeiro manifestaron por el aumento de los pasajes en los autobuses. Estudiantes y trabajadores marcharon, salieron por las calles exigiendo una tarifa justa y un servicio de calidad. Fue durante esta marcha que los manifestantes fueron reprimidos por la policía militar en un enfrentamiento que duró casi dos horas. Personas detenidas, las pimientas, bombas lacrimógenas, fueron algunas de las acciones usadas por los funcionarios para intentar bajar los ánimos. El pasaje en el transporte público de Río se elevó a un dólar coma cincuenta y por ello la situación está encendida. Y los movimientos sociales juntándose hoy aquí en la Cinelandia. No están solamente los indígenas, son todos los afectados por la cuestión del entorno del Maracaná. Están los estudiantes y la sociedad en general. Ellos nos rodearon con motos, con el batallón de choque. Fue ahí cuando las personas se dispersaron y en ese momento la policía se reunió en grupos de seis y fueron tomando detenidas a las personas de forma aleatoria. Personas que estaban con cámaras, personas que estaban con mochilas y con barba.